Me queda bien, parezco científico. Ahí está el reactor, ahí está el reactor. Recibí una invitación para ir a un reactor nuclear. Estoy en Garjing, aquí está el huevo. Ese es el antiguo, yo voy a uno más nuevo. Concreto, 1 metro y 20 centímetros. Lleno, lleno de metal aquí adentro, para proteger la radiación. Porque ya estamos entrando al reactor nuclear. Y ahora estamos mirando al reactor. El elemento de combustión, o elemento de combustión, que es alrededor de 8.1 kilogramos de uranio dentro. Solo estamos interesados en los neutrones, proporcionando neutrones para los científicos. Es solo la herramienta del FRM2. Estamos bajando ahora. Vamos al nivel donde están los científicos, donde están los experimentos. Y aquí están todos los instrumentos. Todos los instrumentos. Uy, se mueve la cámara, miren. Aquí es donde se hace la ciencia. Así son los experimentos que utilizan los neutrones como fuente principal para... Y ahí me están tomando fotos. A ver. Greetings. Y esto que está aquí, ahí atrás, está el elemento de combustible. Ahí está el uranio, a esta altura, atrás de eso. Acá tienen el elemento de combustible, el uranio con agua purificada. Agua que solamente tiene hidrógeno y oxígeno. Nada más. Nada, nada más. Se producen muchos neutrones. El agua los controla. Y entran a estos tubos, que son los experimentos. Y ahora me van a explicar uno de los experimentos que utilizan acá. Yo soy presidente del grupo de imágenes de neutrones. Porque el contraste con neutrones es diferente de lo que tendrías con los X-rays. Entonces, ves diferentes materiales. Aquí, por ejemplo, puedes ver baterías de litio. Y podemos ver, dependiendo del estado de carga, dónde están los litios de litio. Cuando hacen imágenes, ponen todo aquí. Y luego tienen que ir fuera. Porque aquí ocurre la radiación. Pero cuando uno sale, uno está protegido. Pueden poner muestras y les toman imágenes. Con neutrones. Y por ahí pasan los... Salen los neutrones. Por aquí. Entonces, básicamente, hay dos maneras de obtener el tiempo de beam time. Una es que pagas por beam time. Y la otra es que escribieras una propuesta científica. Veinticinco instrumentos que están funcionando en este momento. Y la mitad de ellos están en el hall de experimentos. Reactor. Instrumentos. Vamos a conocer otro instrumento. Y es el único instrumento que tiene personas adentro porque es un instrumento para ocasiones muy especiales de cáncer. Entonces, ponen las personas y le tiran los neutrones a la persona. Y la otra aplicación que tenemos es tratamiento de cáncer. Aquí es el único instrumento en el reactor donde realmente queremos tener una persona que tiene cáncer en la beam. Y tratar de matar tantas células cánceres como posible. También usamos este instrumento para probar la fuerza de radiación de los componentes electrónicos. Por ejemplo, para aeroplanos o satélites. Porque es muy importante probar ese tipo de cosas porque en el espacio no hay mucha radiación. Entonces aquí lo irradian y prueban si es que funcionan. ¿Es verdad? Lo que he entendido fue bien. Sí. No. 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 Noticias. No. No. La muñeca. Vamos a empezar de ahí, realmente. Yo tengo un DVD aquí y un laser pointer. Sin embargo, solo un lugar donde se refleja el DVD, se obtiene muchos lugares. Esto es lo que se llama diffraction. Y lo hacemos exactamente lo mismo aquí. Instead de un laser, usamos un nútron beam. Instead de un DVD, usamos diferentes tipos de samples. Muchos zapatos, como estos. Tengo que dejar la cámara porque tienen que chequearla para radiación. Chao cámara. Ya, todo muy bien. Un pequeño problema que esta cámara tenían que revisarla y se demoraron como una hora en entregármela y todo, pero ya la tengo la cámara. Pero bueno, este video se acaba aquí.